Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver 64 adjetivos en portugués y en español, con su pronunciación y con varios tips de fonética. Bueno, ya sabés que si estás suscripto está genial, y si no, dale like al video, suscríbete, hacéle clic a la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que vaya subiendo en adelante. Caliente, quinch, oscuro, iscuro, débil, fraco, bajo, baixo, lleno, 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 saludable, saludable, enfermo, doente, limpio, limpo, sucio, sujo, mojado, molhado, úmido, peligroso, peligroso, perigoso, aburrido, chato, valiente, corajoso, amable, amável, herido, herido, emocionalmente, magoado, orgulloso, orgulloso, enojado, zangado, también podría ser bravo, afligido, afligido, aflito, amigable, amigável, satisfecho, satisfeito, necesitado, carente, agradecido, grato, vanidoso, vaidoso, envidioso, envidioso, celoso, ciumento, periçoso, preguiçoso, preguiçoso, terco, teimoso, tierno, meigo, audaz, ousado, divertido, engraçado, también se puede decir divertido, mareado, tonto.